Buenas tardes, pues ya todo está dispuesto para el partido que jugará mañana nuestra selección contra Japón. El comercio de Barranca Bermeja definitivamente se viste con el tricolor colombiano. Nosotros salimos a las calles a preguntarle a los comerciantes sobre las expectativas que tienen en las ventas sobre este partido que todos estamos esperando. Esto fue lo que nos respondieron. La verdad, los veo, veo a todos los colombianos súper animados, yo estoy animadísima, feliz, tú sabes que los colombianos somos los más felices y en esto del fútbol lo apoyamos bastante. A ver, estamos encantados apoyando nuestra selección y vendiendo todos los artículos para el día de mañana, para que todos estemos en casita, en familia, con un buen desayuno y viendo el partido de Japón, Colombia, donde vamos a ganar. Bueno, están pidiendo mucho el poncho, la camiseta, las bubucelas, pues la bulla es importantísima, genera mucho ánimo. Tenemos los gorritos de la selección, tenemos los banderines de todos, de los 32 países participantes y a muy buen precio. Algunos también muy optimistas con el resultado de este partido, por supuesto, todos le apuntan a que nuestra selección va a ganar y ya están, por supuesto, comprando todo lo que requieren, las bubucelas, las gorras y las banderas del tricolor. En el nombre de Dios, el marcador va a ser Colombia 1, Japón 0. 1-2-3 Ganando Colombia 3-0 3-0 a favor de Colombia 1-0 Vamos a ganar porque, vamos a ganarnos el mundial, esa es la actitud, debemos que todos estar emocionados porque vamos a ganar. No sé, 3-0 ganando Colombia 3-0 ganando Colombia Goles James y Falcao Y mañana ganamos 2-0 3-0 ganando Colombia Gol de quién? De James, Falcao Dos de James y uno de Falcao Ya tiene la pinta, por lo que ve Ya Mañana todo el comercio abrirá sus puertas a partir de las 6 de la mañana Los locales están también con todo dispuesto para atender a sus clientes Esto fue lo que nos contaron Claro, estamos preparándonos, que es un evento que se ve cada 4 años ¿Qué están haciendo, mi señor? Cuénteme, y los clientes, ¿qué dicen? Nosotros estamos agregando la carpa, que se nos había deteriorado un poco y colocarle unos avisos y mesas nuevas y cerveza bien fría ¿Toda una fiesta con el tricolor colombiano para mañana? ¿Desde qué horas abren los planes? No, mañana toca ir como desde las 6, desde las 6 y adelante toca El partido es a las 7, ¿no? A las 6 Y a celebrar Y a celebrar el resto del día Así que ya saben, barranqueños, colombianos, todos aquellos que estamos en esta tierra maravillosa Mañana a partir de las 7 de la mañana Vamos a empezar a hacerle fuerza a nuestra selección para que gane Yo, antes de despedirme, voy a dar mi marcador Yo le apuesto a que Colombia gana 2-0 Muchachos, un beso desde el comercio de Barranca Bermeja La tricolor, la emoción de este Mundial 2018 Continúan ustedes con más desde el estudio